Hola, hola, espátanos, bienvenidos a Nintendo Batch Arcade, y todo eso se supone que tenemos, pues eso, insignias de Pokémon, de hecho en Japón ya es el 20 aniversario, mira que cosas, eeeeh, sí, es brutal, casi no se ve llena, bueno, mi perro está empezando a revolcarse por el suelo, si oís algo, es el perro, Dame cositas chachis, conejo, y quítate el bigote, que no te sienta bien, pareces un personaje de cuéntame, ni se te ocurra hacer eso, dos jugadas gratis, siempre nos dan dos jugadas, tendrían que aumentar, 20 jugadas, para celebrar el 20 aniversario, con alegría, a ver que tenemos, ¿Eh? ¿Vale? Paseíto, Pokémon, ¡ay, Dios mío! ¡Cuántos Picapig! Ah, Pokémon, Pokémon, algunos no sé si están, otros si no, si no, si no, si no, oh, ese Mew me llama, me dice, ven, over, ven a por mí, no me vas a atrapar, pero ven, ven hacia la luz. Bueno, qué mal recuerdo tengo yo de este Pikachu, esta sí que me suena, bueno, por aquí tenemos Mario, a ver, Animal Crossing, tío, que ya ha pasado una vida, la retro, Pikmin, Mario Kart, Animal Crossing, la retro, y vale. Bueno, no me tires el agua, hombre, tenerte a ti es lo peor del mundo mundial, vamos a por mi Mew, a por mi Mew, se me va a caer, la voy a liar a que sí, todo, sí, la vas a liar, jaja. Ay, trinca bien, trinca bien, se me va a caer, tengo a Mew, neco para, bueno, vamos a ver si pillamos algún Pikachu o qué, ¿dónde estaban? Aquí. Joder, qué bien lo he hecho. Cógele la cola o al... ¿Será? Mira cómo se pida. La madre que lo parió. Bueno, hemos pillado a Mew, vamos a ver si tengo máquina de prácticas o algo. Mira cómo se ha quedado. Tía, eran un pujoncito más. He pillado esa porque la veía más fácil, menos mal que la veía más fácil. Si la llego a ver más difícil... No pillo nada, eh, no pillo nada, ni la rozo. Bueno, máquina de práctica. Vamos a la máquina de práctica. Eh, vale. Fuá. No voy a pillar nada, pero si es que no los voy a tirar todos. Ni de coña. Buena mierda. Pero, ¿se puede saber qué estás haciendo, alma de cántaro? Bien. Tenía cuatro. He tirado dos. Bien. Qué chachis. Vamos a ver. Siete. Es que no. Es que no lo veo yo esto positivo, eh. Ocho. Vamos con el nueve, por favor. Y ahora las unidades. Tantarararararara. Tío, ¿por qué picáis? Hay que tirar esto, eh. Bien. Tenemos al menos una. Al menos una. Qué presión. Hay que tirar la picacha esa, eh. Es que hay que levantar el honor. Vamos a ver. No, no. Si ya pensaba yo que no ibas a dar nada. O sea, tú tranqui, eh. Tú tranqui. Vamos a ver la picacha. Picacha. Que sí, pesado. Que no, pesado, tío. Conejo. Eres muy pesado. Vamos, picacha. Se va a volver a meter para adentro. Ya verás tú. Es que la veo. La veo las intenciones. Espérate. Toma. Te tiro de rebote. Hemos levantado el honor. Sí. Sí. Oh, yeah. Oh, yeah. 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 Pues ala, ya está. Ya hemos cumplido. Ya sabéis lo que tenéis. Un montón de insignias para celebrar a pose en la aniversaria de Pokémon. Así que nos vemos por las redes sociales y todo ese rollo. Mucha suerte, zanahorios.